Y miren lo que hace acá, pase, devuelvo, pase, devuelta y Brian Reina a cobrar. 1-0 para Perú, un auténtico golazo. Hola a todos sudamericanos, como andan, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de sud del mundo, como siempre, apoyando a los sudamericanos. Y más precisamente en este momento nos encontramos con una jornada matutina de videos. ¿Por qué? Porque en el canal principal van a estar viendo los resúmenes de todos los partidos. Va a jugar Colombia en un rato, ya jugó Perú, jugó ayer Guatemala con Costa Rica, de todo. Tienen de todo para disfrutar y encima en el canal secundario que es Sudamérica 2.0 vamos a estar cubriendo de sud al mundo, hablando de las mejores actuaciones y las mejores participaciones de los sudamericanos. Y en este caso, ¿a quién le toca? Bueno, le toca al depredador, al depredador del área, el capitán. Ya lo hemos hablado miles de veces, mucha gente lo quiere retirar. Otros dicen que está pasando por un mal momento. Bueno, lo que importa verdaderamente es que a Paolo Guerrero, cuando lo pones en cancha, rinde. Cuando vos lo pones en cancha y depositás tu confianza en él, te devuelve con fútbol. Te devuelve con fútbol, te devuelve con ganas. Y lo más importante también, te devuelve con jerarquía. Porque el gol que hace hoy Brian Reina es en gran parte gracias a Paolo Guerrero y una gran jugada que hace. Pero bueno, no solo vamos a analizar el partido de Paolo, sino que también vamos a hablar del partido de Brian Reina, que para mí fueron las dos mejores actuaciones del día de hoy, junto a Gallese. Gracias a Gallese hoy, de hecho, gana Perú. Me gustó el primer tiempo. Siento que hubo muchas situaciones de gol. En la parte defensiva pasa lo de siempre. No hay un central consolidado hoy en día, con experiencia y con voz de mando ahí atrás, que pueda acomodar al equipo. Pero eso ya sería hablar más en profundidad de todo Perú. Y eso, como saben, lo hablamos en el canal principal. Así que si les parece, vamos a ver juntos lo que fue el resumen del primer tiempo, que fue más o menos cuando Perú mejor atacó, cuando mejor buscó y cuando mejor gestionó las jugadas de riesgo. Así que le voy a dar play. Como siempre, ahí lo estamos viendo al capitán. Miren, miren el capitán. Qué linda que le queda la remera de Perú. Qué linda que le queda la camiseta. Le queda pintadita y me pone muy contento volver a verlo con esta camiseta. Me pone muy contento volver a verlo con el brazalete ese de capitán en el brazo izquierdo. La verdad, nada, me llena el alma verlo así a Paolo Guerrero. Porque creo que se lo merece después del periodo que tuvo, en el que sufrió mucho, en el que para mí, por demás, se le pegó. Y bueno, hay cosas también que le exceden a él. Pero bueno, lo importante es que volvió. Lo importante es que volvió de la mano de Reynoso. Que yo sigo sosteniendo a mí como técnico. Juan Reynoso no me gusta, pero por una cuestión de que yo quizás no conozco tanto lo que es su estilo de juego. No conozco tanto sus planteos. No conozco tanto de su trayectoria. Entonces quizás desde mi lado, con un poco de ignorancia con respecto a quién es Reynoso, pueda decir que no me gusta. Ahora, lo que yo veo en cancha de Perú, tampoco es que me empiece a gustar mucho. O sea, siento que el partido de hoy fue un paso hacia adelante. Es cierto, están viendo la formación ahí. 4-2-3-1, clásico. Reynas y Flores bien subidos al ataque. Cuando hay que bajar a defender, bajaban bien de todas maneras. Y como les estaba diciendo, es cierto, hoy fue un paso hacia adelante. ¿Por qué? Porque le ganaste a Corea del Sur. Le ganaste a un rival mundialista. Un rival que accedió a los octavos de final. Un rival que le plantó cara a selecciones como Portugal. Es cierto, después se comió una goleada tremenda en los octavos de final contra Brasil. Pero hay que decir que es un rival mundialista. Y Perú le ganó. Le ganó 1-0. Le ganó de manera efectiva. Porque quizás sufrió por demás. Yo creo que hoy, gracias a las cuatro atajadas de Gallese, o Galece, como quieran decirle ustedes, para mí, gracias a esas cuatro atajadas, es que hoy Perú pudo cantar victoria. Hoy pudo ganar el partido. Y a su vez también por el buen proceso ofensivo que está teniendo. Ya arrancaba. Arrancaba ya. Miren esta jugada. Esta jugada es muy buena. Reina y Flores arrancaron muy bien el partido. Acá estamos viendo la primera jugada de peligro de Guerrero. Paolo Guerrero, ahí está el depredador. Miren, cuando le dejan una pelota de cara al arco, patea el arco. En Racing no le dejan una pelota. Por eso también no hay situaciones de gol. Pero miran en Perú. Le dejaron una pelota ahí, que se la generó él también, buscando el espacio. Y después gira y le da con rosca al segundo palo. Bien pateado, muy bien probado por parte del depredador. Lo noté muy conectado, muy enchufado con el partido. Y miren lo que hace acá. Pase, devuelvo. Pase, devuelta. Y Brian Reina a cobrar. 1 a 0 para Perú. Un auténtico golazo. Tiki Taka peruano. Tiki Taka peruano. Tuk, voy a buscar la pared. Tiro la pared de vuelta para el otro lado. Voy a buscar la evolución. Pero bueno, Reina pateó al arco. Está bien. Y después termina metiendo un auténtico golazo, Reina. Me encantó este gol. Me encantó este gol porque no sé si será el laboratorio de Reynoso, el Tiki Taka este. Pero se notó que hubo conexión. Que hubo química dentro de la cancha. Y eso es lo que te lleva a decir, bueno, hoy Perú fue otra cosa. Porque este gol es un gol colectivo. No es un gol de un disparo de afuera del área. Entonces esas cosas a mí por lo menos me empujan a pensar de que Perú está mejorando. Y ojalá así sea. Ojalá así sea. Y ojalá veamos un Perú más activo. Después siguió atacando. Pero miren esta jugada de peligro. También por la banda izquierda. Centro al medio. Y ahí Paolo casi, casi que mete el gol. Creo que en este caso quien tira al centro es Flores. Si no me estoy equivocando. Si me estoy equivocando, bueno, como siempre me lo dejan en los comentarios. Pero bueno, ahí Paolo casi que empuja la pelota. O sea, le pegó bien. Siento que tendría que haber doblado un poco más el pie. Pero ya se rompía los ligamentos directamente. Si dobla más el pie porque es imposible. O quizá le podría haber pegado de zurda. Pero bueno. Teniendo en cuenta que es derecho no le vamos a pedir mucho más. Pero bueno. Nada. Lo importante es que Perú encontró el gol en los primeros minutos. Se pudo acomodar en el partido. Y creo que el haber encontrado el gol temprano. Ayudó a mantener el resultado y a probarse en la parte defensiva. Pero también perjudicó el ataque. Porque dejó de atacar Perú en un momento. Dejó de atacar. Es cierto que el rival juega también. Y Corea es increíble. Pero los 90 minutos corriendo están. Pero bueno. Miren esta atajada de Gallese. O sea. Para mí Gallese fue fundamental en este partido. Y creo que se merece también estar en el podio de los tres jugadores. Pero arrancamos con las estadísticas. Reina. 79 minutos en total. 22 de 27 en pases. 5 pases cerró nada más. O sea un 81% de efectividad. 1 de 1 en pases largos. 1 de 2 en centros. Y los regates no los tengo. Hasta el momento no está cargada esa estadística. Pero bueno. Tuvo un pase clave que pudo haber terminado en gol. Y de un remate al arco. Un remate que fue gol. Es lo más importante que hay que saber. Después. Pasamos a la estadística de Paulito. El depredador que siempre está ahí. 69 minutos en total. Y ya si les parece vamos a dejando por acá. Porque en el segundo tiempo no hubo mucho para analizar por parte de la selección peruana. Me parece que no atacó mucho más que eso. Minuto 69. Perdón. 69 minutos en total. Tuvo tres remates al arco. Uno que se había desviado. Y dos que fueron atajados. Después un pase clave. Que fue el que termina en gol. De hecho. 16 de 20 en pases. Cuatro pases cerrón nada más. Dos de dos en pases largos. Uno de uno en regates. Y bueno. Y poquito más para agregar. Un gran partido la verdad. Tanto de Paolo como de Brian Reina. Y por parte de Galese también. Cuatro atajadas tuvo el día de hoy. Así que me parece que fue de lo más prolijo. Y me empieza a entusiasmar un poquitito más. Es cierto. Me empieza a entusiasmar un poquitito más. Dejo atrás lo que estaba viendo de Perú. Y creo que este puede ser un buen comienzo. Puede ser un buen partido. Un partido bisagra de cara a lo que va a ser el futuro. Y ojalá veamos a una selección peruana competitiva. Como siempre. Empujando con los juveniles desde abajo. Ahí llevando. Es cierto que tanto sub 17 como sub 20. No vienen teniendo buenas camadas. La selección peruana. Pero ojalá aparezcan algunos de esos chicos. Que están por ahí perdidos quizás. Y uno no los encuentra. Y bueno. Y vengan a aportar a esta selección peruana. Que sin dudas los necesita. Así que los invito a que se suscriban. Que activan la campanita. Y como no nos veremos en el siguiente video. Un abrazo a todos. Y chao chao.